Extrema derecha, derecha radical o ultraderecha son términos utilizados en política para describir movimientos o partidos políticos que promueven y sostienen posiciones o discursos nacionalistas y ultraconservadores considerados radicales o extremistas. Estas posturas comúnmente se vinculan con prácticas antidemocráticas, aunque quienes las llevan a cabo evidentemente lo nieguen, se apoyan en el miedo, se apoyan en la ignorancia de cierto sector de la población y tienen una fuerte influencia religiosa. Para conocer un poco más de esta tendencia política que está creciendo en América Latina y particularmente está creciendo también en México, les dejo este recuento que preparó Pedro Bejarán. En los últimos años diversas expresiones de ultraderecha han cobrado auge en varias partes del mundo, incluidos algunos países de América Latina. Esa derecha se caracteriza por ser de carácter populista, nacionalista, discriminatoria, homofóbica, machista, xenófoba y con algunos rasgos que recuerdan a los regímenes fascistas de los años 30. En México y en el mundo existen varias expresiones de la derecha, por una parte la histórica derecha conservadora católica, que es depositaria del radical pensamiento cristero, anticomunista, antimazónico y antisemita. Y también la ultraderecha empresarial pragmática, que está formada por personas que han perdido poder político y económico y que para recuperarlo utilizan manipulación religiosa y verdades a medias que influyan en un gran grupo de personas. Además, hay una ultraderecha pentecostal que busca la sanación de la vida pública con base en los designios de Dios sobre la clase política corrupta. El INE ha reforzado esta vía al otorgar el registro al Partido Encuentro Solidario. En América Latina los ejemplos abundan. El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, promovió un día de oración y ayuno ante la amenaza del coronavirus. El hondureño Juan Orlando Hernández impulsó un gran día de oración por la salud y la unidad. En El Salvador, Nayib Bukele dice hablar con Dios y profesar un cristianismo de millennials. En Bolivia, la presidenta golpista, Yanín Áñez, anuncia medidas de confinamiento usando argumentos religiosos, como unirse en una oración permanente y realizar un ayuno, arrepentimiento y fe. En Colombia, el presidente Iván Duque invita a consagrar a la Virgen de Chiquinquirá, al Sagrado Corazón y a la Virgen de Fátima. En Paraguay, Mario Abdo Benítez reza públicamente e invita a los paraguayos a mantenerse unidos en oración. Brasil en sí mismo es un caso extremo. Su presidente conservador, Jair Bolsonaro, sostiene que el COVID-19 es una simple gripita y exalta que Dios está con su país. Se opone al confinamiento sin importarle que sea el país latinoamericano con mayor número de contagios y muertes en América Latina. Los gobiernos utilizan el universo simbólico de lo religioso como recurso manipulador, apelando la resistencia cultural de la población pobre, excluida de los servicios inexistentes del Estado. Saltemos ahora a México. ¿Qué hay de la ultraderecha en México? ¿Qué implica la emergencia de este llamado frente nazi, ornal, anti-AMLO, como yo le llamo? Y para eso le doy la más cordial bienvenida a mi querido amigo Bernardo Barranco, sociólogo de las religiones, quien nos lo puede explicar mejor que nadie. Bernardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bernardo? Un placer. No, Bernardo, el gusto es mío. A ver, yo quisiera pedirte una interpretación tuya. ¿A qué atribuyes el surgimiento de expresiones de ultraderecha en México, especialmente en el caso de Frena? ¿Lo ves como un resultado del vacío que han dejado, del vacío del liderazgo que han dejado los partidos, digamos, de derecha o centro-derecha en México, como el PAN? ¿Lo ves como una reacción a López Obrador? Cada vez veo más interpretaciones, Bernardo, de algunos comentócratas que dicen, bueno, Gilberto Lozano es exactamente el opuesto a López Obrador, solo que en la derecha. Como que es el mismo populismo, no más que situado a la derecha. ¿A ti te cierran este tipo de explicaciones o cuál es tu principal hipótesis? Pues mira, yo creo que hay varios factores que hay que tener en cuenta. Uno de ellos es que el movimiento Frena es un híbrido. Es decir, es un híbrido en el que se conjuga un descontento empresarial, empresarios radicales, de los cuales proviene Gilberto Lozano, aunque él no es empresario, pero estuvo como alto ejecutivo en empresas, sobre todo del norte. Tenemos también una ultraderecha, una ultraderecha, podríamos llamarla revanchista, que tiene orígenes en el movimiento cristero, pero que modernizado en la gama de movimientos de yunque. Y evidentemente hay un sector muy importante de clase media que está descontenta, que ha tenido impacto en la crisis, que tiene un estéticamente no ve bien la forma en cómo la cuarta transformación de Andrés Manuel conduce en el país. Y se mezcla, es decir, hay una especie como de humor que no podemos dejar atrás tampoco el tema de la pandemia y todas las incertidumbres que se han generado. Entonces yo diría así de bote pronto que Frena es una amalgama, un híbrido de diferentes intencionalidades, pero en su conjunto reflejan un humor social de descontento, de insatisfacción y por lo tanto de posturas extremas. Ahora, es difícil distinguir entre su dirigente, que es Gilberto Lozano, con un discurso muy agresivo que ha secuestrado el contenido de Frena del conjunto de un movimiento social. Creo que el discurso de Gilberto Lozano habría que distinguirlo, porque es un discurso deconstructivo y del conjunto de muchos simpatizantes de este movimiento de Frena. Entiendo esta radiografía de los líderes de Frena que tú has hecho, pero ¿qué podemos decir de la base social? Porque yo estuve en una de sus marchas, platicando con la gente, entrevisté a unos 30 por lo menos integrantes durante la marcha que hicieron hace un par de semanas, y sí me llamó la atención que tiene una cierta base popular, y en ese sentido te pregunto si se puede considerar, si el término derecha populista te cierra para explicar este fenómeno o te parece que no ayuda. No, lo que hay que ver que como todo movimiento social, ya lo plantea muy bien un analista de los grandes movimientos sociales, Adán Turén, señala muy claramente que los movimientos son heterogéneos. Hay una base, hay una columna, pero también hay una apertura. Yo leí hoy un comentario de un homosexual de izquierda que votó por Andrés Manuel López Obrador y está instalado en el Zócalo. Es decir, los movimientos tienen la capacidad de capturar un momento, un descontento, una causa, que tiene una columna vertebral, pero que a la vez se va, digamos, desdoblando con otros sectores sociales. Lo importante acá es que las cabezas de este movimiento, los que toman las decisiones, evidentemente están mucho más vinculados con posturas deconstructivas de extrema derecha, que ese es, digamos, el ámbito en el cual se están manejando. Es decir, Frena no tiene un proyecto de país, Frena no tiene una visión de largo plazo, o una propuesta o una agenda con la cual interactúa. Tiene solamente un objetivo, como muchos movimientos sociales que surgen, que tienen fuerza y luego desaparecen. Estoy pensando en el 132, por ejemplo, donde muchos jóvenes reaccionaron frente al triunfo de Enrique Peña Nieto. En este caso, el objetivo central es castigar al presidente, es bajar, sacar del Palacio Nacional a Andrés Manuel López Obrador por los niveles de descontento con los cuales están desarrollando. Lo cual no aporta en nada a la democracia, porque se dicen civilistas, y sin embargo están manipulando el artículo 39 y están desconociendo el mandato de las urnas. Es decir, hay una postura de deconstrucción muy preocupante en el movimiento de Frena. Bien, Bernardo, permítame por favor ir a un corte y ya estoy de regreso. Dame por favor un minutito, ya estamos de vuelta, por favor. Ya volvemos. Gracias, estamos de vuelta en el Octágono, platicando con Bernardo Barranco, sociólogo de las religiones, analista político, gran conocedor de la derecha en México, sobre la emergencia precisamente de la ultraderecha en México y de este movimiento llamado el Frente Nazi, Onal, Antiamlo, Frena. Bernardo, uno de los líderes que estuvieron en los orígenes de Frena, de estos creo que fueron 67 en un principio que tú describes en tus textos, es Juan Bosco Abascal, un representante del catolicismo ultraconservador en México, solo que él después se marchó de Frena porque al parecer Frena no era suficientemente conservador para él y parece que Gilberto Lozano lo corrió y luego Juan Bosco subió un video diciendo que Gilberto no se toma en serio la agenda contra la ideología de género, el aborto, el rechazo a la comunidad LGBT, etc. Aparentemente, digamos, la postura de Gilberto Lozano para Juan Bosco es demasiado incluyente, mientras que él es completamente excluyente. Ya se imaginará en el auditorio de qué tipo de personaje estamos hablando. Pues fíjate, Bernardo, que leí algo que escribiste un artículo tuyo sobre él y lo buscamos en este espacio para entrevistarlo a Juan Bosco. Me pareció un personaje interesante y queríamos escucharlo. Y quiero compartirte, Bernardo, cuál fue la respuesta que nos dio. Respondió esto. Estuvimos discutiendo en el comité directivo del movimiento Viva Cristo Rey y decidimos declinar la invitación a ser entrevistado por Hernán después de un riguroso análisis, porque el malo, perdón, porque con el malo no se dialoga, se le combate hasta su aniquilación. Esta fue la respuesta que nos dio Juan Bosco Abascal. Bernardo, ¿por qué no nos cuentas quién es esta persona y de dónde viene? Bueno, Juan Bosco Abascal es hermana de Abascal Carranza, Carlos, que fue el famoso secretario de Gobernación de Vicente Fox, fue secretario de Trabajo, viene de una familia, de un raigambre ultraconservador. Su padre quiso fundar una república católica muy vinculados al sinarquismo y la actitud de ellos es francamente una actitud revanchista frente a los diferentes gobiernos modernos, sobre todo postrevolucionarios, y en el caso de Andrés Manuel López Obrador lo ven como una amenaza comunista. Yo creo que Juan Bosco aportó la cercanía a un sector de esta derecha revanchista católica. Y si no lo vemos, lo vimos presente en rasgos muy claros, los cantos guadalupanos, las marchas de autos, los rezos en el hemiciclo a Juárez, el rezo del rosario, que fue una provocación, los rezos diarios en el zócalo, el estandarte guadalupano, y sobre todo estos gritos o estas loas a viva Cristo Rey. Es decir, ahí hay elementos, digamos, visibles, muy claros. Evidentemente hay una ruptura con Gilberto Lozano, es una ruptura que paradójicamente es una ruptura entre fundamentalismos. El fundamentalismo populista cívico de Lozano frente al fundamentalismo religioso de Abascal y con líderes muy fuertes que rompieron, que se fracturaron, y que al parecer muchos de estos grupos vinculados al Yunque y que representa Juan Bosco Abascal se han ido a lo que Andrés Manuel López Obrador llamó el FRENA2, es decir, se han ido a Sí por México a través de sus diferentes organizaciones. Hay siete u ocho organizaciones presentes en esta nueva coalición que tiene características distintas. Lo que es importante plantear acá, Hernán, es que estos grupos tienen toda la perspectiva peligrosa de misoginia, homofobia, antiderechos, frente al rechazo absoluto a todo lo que son la ideología o la teoría de género, y sobre todo lo que tienen esta actitud de revancha, que es algo que está muy presente, y es gente mayor, en alguno de tus reportajes señalabas que predominaba la gente mayor, es esta gente la que representa a este sector. Y que algo que planteaste al inicio en el reportaje es que empata con otro tipo de derecha religiosa fundamentalista, que es la derecha pentecostal o evangélico pentecostal, que ha crecido mucho y que responde a la crisis del catolicismo que se ha reducido en un 40% en el continente, y que ha avanzado, y ha avanzado de manera política. En Guatemala tuvieron un presidente, Jimmy Morales, en la cereza del pastel está, como tú bien sabes, en Brasil, y esto representa una amenaza, porque son dos derechas diferentes, pero con una agenda parecida. Una es una ultraderecha católica que ha infiltrado, porque ese es su modus operandi, infiltra, también frena, pero también está presente en Cipor México, y tenemos a una derecha religiosa fundamentalista pentecostal, que no hay que despreciarla, ayer mismo el Tribunal Electoral le dio el pase al Partido Encuentro Solidario, que está fundamentalmente compuesto por este tipo de organismos. Felizmente, el Partido Encuentro Solidario tiene una cierta alianza y cercanía con la Cuarta Transformación, pero nada impide para que en un futuro estas agendas se junten, y eso sí va a ser peligroso porque la agenda pentecostal tiene otro tipo de audiencia, otro tipo de base social más popular, más numerosa, y mucho más aguerrida que mucha de esta agenda de derecha católica, que hay mucho de nostalgia, y hay mucho de revanchismo anticomunista, el lenguaje mismo del anticomunismo. Entonces, sí estamos, yo coincido con varios análisis que has planteado, de que hay que tomarnos muy en serio a estas derechas que están emergiendo en todo el continente, en Europa, y México no es la excepción. Los medios ante expresiones políticas como estas, yo te confieso que tengo un dilema importante, algunos creen que darles voz es un error porque realmente no representan nada, por lo menos hoy, creen que no debiéramos siquiera reproducir sus mensajes, porque eso contribuye a hacerlos más grandes, a hacerlos crecer. Fíjate que cuando entrevisté a Gilberto Lozano en este espacio, por ejemplo, recibí muchas críticas de gente que me decía que había sido un error entrevistarlo. Yo, honestamente, a mí me parecía que era importante mostrar, evidenciar cómo piensan estos sectores, pero te confieso que no tengo muy resuelto ese dilema. ¿Tú qué piensas? No, yo estoy de acuerdo contigo, Hernán. Yo creo que una democracia frena por más radical que tenga su discurso, debe tener un espacio como la izquierda o hasta la ultraizquierda. Es decir, en una democracia tiene que haber una apertura a la diversidad y, sobre todo, la calidad de la democracia se mide cómo trata esta a sus minorías. Y esto es lo importante. El tema acá es el nivel y la calidad del debate. Lamentablemente, no ha habido un debate, sino lo que ha existido es un conjunto de descalificaciones. La derecha incluso se cierra. El hecho es el no querer participar en tu emisión de Juan Bosco Abascal, refleja mucho esta cerrazón a debatir, a disentir, a exponer con otros las ideas. Eso me parece preocupante y me parece que la exclusión no solamente es de unos, sino es de otros, es de ambos. Lo que sí creo es que en esta, podríamos llamar, pluralización de la derecha, lo que tenemos es que es una derecha que refleja la crisis de los partidos políticos. Tú lo señalaste muy bien en la introducción. El ascenso de Frena refleja la falta de atención a las causas de la ciudadanía por parte de los partidos políticos, este distanciamiento frente a las causas ciudadanas. Frena es una expresión radical de este alejamiento y de esta crisis de los partidos políticos, pero al mismo tiempo esta fragmentación de la derecha y de la ultraderecha, en cierto sentido, digamos, amortigua el impacto que pueda tener. Porque tenemos a sectores de ultraderecha en Frena, pero tenemos también sectores de la ultraderecha en Sí por México. Y tenemos a una derecha fundamentalista que está aliada a la cuarta transformación. De tal suerte que eso, en cierto sentido, favorece incluso al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Contrario sería si esa ultraderecha y esa derecha fundamentalista pentecostal se articulara. Lo dramático y lo preocupante y peligroso es que son agendas complementarias que ya tuvieron un intercambio en las marchas de 2015 contra los matrimonios igualitarios. Ahí el PES marchó junto con Profamilia y mostraron músculo en algunas ciudades como Guadalajara, León, Querétaro. El riesgo es que estas agendas se articulen en un frente de ultraderecha. Ahí sí me preocuparía, y te diría en tono de broma y socarrón, que Dios nos agarre confesados. Bernardo Barranco, te agradezco mucho esta conversación y espero que no sea la última vez. Me dio mucho gusto. Al contrario, y espero que las condiciones tecnológicas nos permitan tener más fluidez. Seguramente sí, Bernardo. Muchas gracias.